estos son cinco consejos que tú necesitarás para conseguir un buen sugar daddy acompáñame si tus sueños vivir cómodamente viajar por el mundo entero traer la mejor ropa y el celular más nuevo sin tanto esfuerzo un sugar daddy es lo que tú necesitas en tu vida y no te preocupes que yo te ayudaré con estos cinco prácticos consejos a conseguir uno número 1 el sugar daddy debe tener buena solvencia económica un hombre maduro con varios ceros en su cuenta bancaria es el hombre ideal para hacer un buen sugar daddy ya que si eres cariñoso o cariñosa con él no se negará a comprarte y regalarte todo lo que tú desees número 2 debes mostrarte atractivo o atractiva para él ya que mientras más le deleites la pupila mayor serán las ganas de que tu sugar quiere estar contigo número 3 muéstrale cariño y también muestras de afecto de vez en cuando regálale a tu sugar daddy un abrazo o un besito sin que él te lo pida y no olvides hacerlo sentir importante para ti de este modo lo tendrás comiendo de la palma de tu mano número 4 no hagas pública su relación un sugar daddy busca que su relación sea discreta debido a que tiene familia oa que no le gustaría meterse en problemas por eso si te lleva de viaje te compra regalitos te regala dinero o salen a cenar jamás publiques una foto de ustedes juntos ya que esto podría llevarte la ruina número 5 muéstrate indefenso o indefensa con él hace la víctima así lo estarás trabajando psicológicamente y tu sugar daddy entenderá que tú le necesitas y no te abandonará así continuarás acrecentando tu minita de oro y bien que te dije si tú quieres una vida cómoda y segura un sugar daddy es lo que necesitas yo soy alejandro vela y nos vemos en la siguiente cápsula no sin antes decirte que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como estudio 21 hasta la próxima